Música Hola, somos SiempreRoyos, soy Darce Soy Jossi Wankenobi Y estamos aquí para nuestra reacción al tráiler del capítulo 2 de IT El tráiler final Tengo mucho miedo A flotar No sé si quiero ver esto, Darce No sé si quiero ver esto, Jossi Yo tampoco Nos metemos en la alcantarilla 1, 2, 3 Ay, Dios Ay, Dios Mierda Mierda Es el ruido No 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Mmm. Mmm. I've seen all of us die. It consumes us from the inside until we don't have a choice anymore. You lied. And I died. You lied. And I died. I died. Ahora sí. Toda la carne a la parrilla este trailer, ¿eh? Estuvo, pero... Mucha información. Sí. No, 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 no. Abusando de ese ruido. ¿Qué bien han jugado con el cast? Bueno, eso ya se había conversado largamente cuando supimos de los actores que iban a reemplazar, los niños. Está muy bien, esto lo vemos en pantalla. Lo usaron muy bien. Y yo creo que va a jugar un factor crucial En la primera etapa de la película Porque yo creo que vamos a tener Todo lo ganado en la primera Para trabajar en este final Que no va a ser fácil No va a ser fácil cerrar esta adaptación del libro Pero se ve macabro Se ve muy mal Es un poco miedo Es un poco miedo Nuestro amigo Andy Muschietti Creo que lo hizo muy bien Apostando en la primera parte Todos los niños Bueno, un poco lo que hace la serie también La miniserie Pero creo que lo hizo de una manera magistral Porque ahora va a poder apelar un poco Diría que pasa el efecto un poco Stranger Things aquí Los que han visto la temporada 3 Que van creciendo los personajes Y aquí ya están desarrollados Pero tienes el recuerdo de cuando eran niños Entonces se puede jugar mucho Como una especie de melancolía, nostalgia Creo que va a haber algunos flashbacks El libro está narrado así en dos tiempos Y aquí va a poder hacerlo bien Jugar a lo ganado Y tiene por delante como dices tú Una tarea que es difícil Porque fue justamente la parte más débil Y más criticada de la miniserie La parte de adultos Sí, por supuesto que sí Que es la más difícil, obviamente Y es difícil Porque en el tráiler Tanta escena macabra En un tráiler puede funcionar En la película Quizás ya no es tan fácil Que ahí te asusten En especial en la batalla final Pero Muschietti Sabe arreglársela bastante bien En especial en la atmósfera que da Una de las mejores cosas que tenía mamá En la película Era yo creo un poco esta atmósfera Y si juegan bien Podría marcar generaciones Lo que yo quiero Es que los niños del presente Sean adultos traumatizados Con los payasos Como yo lo fui Yo no quiero que las generaciones Se libren de mi trauma Quiero que las compartan Y no la tiene fácil Muschietti Pero veo potencial El tráiler se ve inquietante No lo quiero ver de nuevo A diferencia de muchos tráileres No lo quiero ver de nuevo Esa escena Con la lenguita afuera Ahí Estaba Se ve terrible Hay fe Yo soy igual que no ¿Y va a ir a ver y tal si? Supuesto que no No, por supuesto Pero yo quiero saber Si te generó algún miedo Ahora los payasos ¿De qué nivel? No, pero es que Disponí O no es tanto O ya no superaste Después de golpear 80 payasos en la calle No, ya no es lo mismo Sí, claro No, pero la primera Es que la primera Más que miedo La vimos dos veces Mejor del mismo día La primera vez en Nightmax Me asusté en algunas partes Por el ruido Después la vimos en 4DX Sí Y ya no me asustó tanto Pero lo que sí me gustó mucho De la primera Es que es una buena película Sí Es una película que me conmovió Me dio pena Al final Cuando ve a su hermano Y a Yogi llorando Como Te echo de menos Me dio pena Y eso Es importante Como cimiento Para esta etapa Donde vas a tener Que enfrentar a tus demonios Y la construcción va bien Pero el remate Es súper difícil Y vamos a Yo le doy la ficha A Moschetti Creo que va a poder Sí, yo le tengo fe Yo le tengo fe Yo tengo miedo No más No tengo Ni fe Tengo miedo O sea Me gustan las invitaciones Que me Cuando vengo acá A los trailers de De ir Porque ¿Esto se la cortó el pelo A la Yoshi con el miedo? Se me encogió De miedo El efecto corte de pelo Sí, no Seguimos con nuestra campaña Jo al cine Por favor No, no No voten Usted voten Porque Josie Wan Que no Vaya Si cree usted Que debe ir al cine Del señor televidente Amigo imperial Vote Exprécese Escuché de aquí Que dijeron que no ¿Quieren que Josie Wan Sea la persona Encargada del review De ir? Eso implicaría Que es para la pimean Ver Están loquísimos Yo creo que es una tarea Titánica darse Y más difícil Que hacer un buen final De la novela Pero Las fuerzas poderosas Yo no No veo películas De terror Y esta no Va a ser la excepción De terror Y no va a ser la excepción Vean nuestra reacción Del primer teaser De ahí Cuando Darcy Se pone a hablar Como Mero Simpson Contagioso Contagioso Es la costumbre Es la tradición Debo admitir Que Josie Wan Me sorprendió Con su imitación De Mero No, pero ya no me sale ¿Puedes decir? No, ya no me va a salir Le salió bastante bien No, no puede La voy a La voy a pillar ¿Crees que debería hacer El review imitando Mero Simpson? Pero más importante Que nuestro opinión Es la opinión De Los amigos imperiales Ah, yo pensé Que iba a ser The Losers También Que no Esperen esta adaptación Al ley de los libros Pero no se enoje Es que me estoy traumatizado Me imagino un globo Y ya me dan ganas De salir arrancando No, otra Ya no voy a caer Este juego Claude No, hoy día me contuve Josie Wan No me vuelvas a asustar Así No, ya venía preparada Le tienen fe a la película Creen que va a ser un gran final O creen que la primera parte Va a ser imposible De ser superada Por esta secuela Septiembre se estrena Estamos esperando Estamos esperando Estamos atentos Menos Avísenme para no estar aquí Josie Wan ¿Dónde te pueden seguir Los amigos de Impera Radio? ¿Dónde? ¿Dónde? Me pueden seguir en Tutilinch En Instagram Y también en arroba No veo peligros de terror También ahí Don Claudio Ren En arroba Tengo miedo de los payasos aún Pero algún día lo superaré Espero más niños traumados En el futuro Y también en arroba Claudio-ren ¿Osted Darce? En arroba Darce por supuesto Con la campaña Tutilinch Al cine de terror Y también ¿Dónde pueden seguir? En arroba El hombre elástico El hombre elástico Es que pueden ver El nuevo look de Darce Yo creo que no se ve Está candidatiéndose Para ser el nuevo Hombre elástico En el MCU El nuevo Señor de los Fantásticos Puedo hasta contar Desde aquí Cuanto blanco veo Dios mío Qué terrible Estamos buscando A la mujer invisible Y a la mujer antorcha A la mole ya la tenemos No vamos a decir quién es A ver Desde Empeel Reviews Síganos a nosotros Tres y a todas las familias En todas las redes sociales De Empeel Reviews En Instagram, Facebook Y este canal de YouTube Suscríbete si no lo estás Si ya no estás Activa la campanita Para que te avisen Cada vez que subamos Un video Estén atentos A nuestro canal Este fin de semana Porque está Comic Con San Diego Entonces vamos a salir Muchos trailers Y que la fuerza Nos acompañe Siempre Salve Tres y a todos Salve Tres y a todas las familias Tres y a todos Bota 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 Música Gracias por ver el video.